Muy buenas a todos, estamos aquí DrogonKey sin Limpa porque vamos a ver los artefactos, vamos a ver que son, que tienen, que estadísticas dan y como podemos mejorarlos Vamos a ver todo un poco en profundidad y para que nos sirve Bien, como veis estoy en mi casa, por fin he vuelto a mi casa, voy a estar un par de días, luego me tendré que volver a ir Así que bueno, no he puesto ni siquiera el croma y demás, he puesto ahí la cámara un poco random y he dicho beca, al lío con esto Así que bien, os explico, nos vamos a ir a artefactos, ya sabéis que cuando tenéis los personajes tenéis la rama de artefactos En los cuales esto es como si fuese la armadura de cualquier juego, cabeza, pecho, piernas, brazos Haceros a la idea que esto se transforma en flores, plumas, coronas y un par de objetos que son distintos y demás Todo esto nos va a ayudar a un conjunto en el cual nuestro personaje va a ser mucho mejor de lo que viene a ser de base Van a ser objetos que nos suman la vida, el ataque, la defensa, la maestría elemental y muchas más cosas que nos van a ayudar Para poder hacer que nuestro personaje no sufra en este mundo inmenso Así que nos adentramos en los artefactos y vamos a ir viendo Bueno, cosas básicas de los artefactos, lo tienes desde nivel 1 a nivel 5 Los niveles se miran con las estrellas, ¿vale? Estrellas de nivel 3, estrellas de nivel 1, ahí lo tenemos Cada artefacto, cada objeto pertenece a un set Hay muchos tipos de set en los cuales veréis aquí pero que ya haré un vídeo aparte, ¿vale? Hay muchos sets, quedan muchas cosas, para eso utilizaremos una página en la cual no describe todo y no tenemos que estar viendo uno por uno Porque el objeto de un set que no tengáis, no os sale aquí sus estadísticas y yo os pondré una página en la cual Pero eso será en el próximo vídeo en la cual, pues bueno, podremos ver todo un poco Dicho esto, nos seguimos centrando en los artefactos, ¿bien? Tenemos de 5 tipos Y que ya os digo, haceros la idea que es cabeza, pecho, armadura, tal, los clásicos, ¿no? 5 tipos, flores Los flores siempre van a dar de base vida Da igual la que cojas De nivel 1, nivel 3, nivel 5, de un set, de otro, da igual Todos de forma base van a dar vida Luego están las plumas Las plumas van a dar ataque, ¿vale? Todas Da igual cual elijas, nivel 3, nivel 2, nivel 1, todas van a dar ataque de forma base Y luego tenemos los demás objetos, ¿vale? Los demás objetos ya cambian Ya son un poco más random y pueden dar, pues otras habilidades de después un poquito más random también, ¿vale? Esto ya es, según nos vaya tocando, puede ser de una forma o de otra Tenemos ataque, mastilla elemental, recarga de energía, tenemos vida, defensa, un montón y un sin fin ¿Vale? Igualmente, nivel 1, nivel 5, las estrellas os muestran cuáles son Luego tenemos, pues las copas, las jarras y dijéramos como un objeto como para beber Que igualmente van a dar de cualquier cosa, ¿vale? Os puede dar cualquier cosa Es decir, que los dos primeros van a dar vida, ataque, sí o sí Y a partir de ahí nos van a dar cualquier tipo de habilidad, ¿no? Y de criterio a seguir, o sea, no tiene 1 Y bueno, lo que os decía, cuando pincháis en un objeto Tenemos por aquí lo que te hace de base Tenemos luego los añadidos que tiene ese objeto al ir subiendo de nivel o ser de mayor categoría Y a su vez a qué set pertenece, ¿vale? Para saber el set, te lo pone aquí Y si tienes dos piezas de ese mismo set, siempre completaréis la fase de arriba Si tenéis cuatro, completaréis la fase de abajo, ¿de acuerdo? Mira, aquí tengo, ahí estamos, dos Lo pone en verde, ¿vale? El tick verde, la fase de arriba Si tuviese cuatro, me pondría todo lo que hace aquí en verde, ¿de acuerdo? Dicho eso y he explicado esto ¿Cómo se suben los artefactos de nivel? ¿Vale? Veis que, por ejemplo, yo aquí tengo este que pone más cuatro ¿Vale? Aquí abajo lo pone más cuatro porque los he subido a nivel cuatro Y estos están en nivel cero porque no los hemos tocado ¿Cómo se suben estos objetos? Bueno, pues básicamente pinchas el objeto que tú quieres Te vienes a fortalecer Y en fortalecer te sale este recuadro en el cual vamos a ayudarnos para poder ampliar Bueno, aquí tenemos los detalles por si queréis ver exactamente Qué es lo que te hace los set Y bueno, pues una pequeña descripción, ¿no? De la propia, incluso la historia del objeto Bien, ¿qué tenemos aquí? Arriba del todo a la derecha El número de experiencia que necesita para subir de nivel Y lo que lleváis puesto en ello, ¿vale? Su habilidad principal Y luego las secundarias Cada vez que subáis de nivel Lo que te va a hacer es añadirte Mejorarte las habilidades que ya tiene Y añadirte alguna nueva, ¿vale? Según vayáis subiendo de nivel Pues se tiran añadiendo o subiendo las estadísticas que ya tiene de por sí ¿Cómo lo subimos de nivel? Pues tenemos dos formas En primer lugar tenemos que elegir aquí Si queremos utilizar objetos Bueno, para subirlo de nivel tenemos que utilizar otros objetos distintos De igual de cuáles sean Tanto de nivel 1 para arriba, ¿vale? Pero hay que usar objetos Entonces es muy importante siempre que tengáis muchos objetos para poder subir de nivel Así que coger cofres a saco sin ningún problema Bien, dicho esto Tenemos de nivel, o sea, de una estrella Dos estrellas o tres estrellas Si cogemos de una estrella Solo y únicamente le vamos a poder poner aquí Objetos de una estrella Si cogemos de dos estrellas o inferior Nos va a coger de dos y de uno Y si cogemos de tres Nos va a coger de tres, de dos y de uno ¿Vale? Tenemos la opción de autoañadir Fácil, cómoda Objetos de una estrella Que nunca vamos a utilizar En el cual, pues bueno Nos va a ir subiendo aquí de nivel Y para que lo veáis Como sube de nivel Vamos a quitarlos ¿Vale? La barra está en más cuatro Si yo añado uno manualmente ¿Vale? Pinchas Añades uno Y te sube un poquito ¿Vale? Esto es lo que te va a subir de experiencia Metiendo el objeto en sí Esto creo que es sencillo ¿No? Vas metiendo objetos Hasta que se completa la barra Y te va a poner que subes un nivel ¿No? Ah, bueno, equipo completado Porque ya hemos metido los cinco Con lo cual Me subiría todo Y nos faltaría aquí un pelín ¿Vale? Vamos a quitarlos Y vamos a ver la otra opción La otra opción es Autocompletar ¿Vale? Añades Y te dice Pum Pues te he añadido Todos estos objetos Que son Dentro de los de una estrella De mayor calidad A mayor nivel Y nos va a poner aquí Que entre todos ellos Nos va a subir cuatro niveles Así que si yo a esto Le diese aquí a fortalecer Nos costaría Dos mil quinientos Vinte monedas Y nos subiría Cuatro niveles Y nos quitaría Todos estos objetos Del inventario Desaparecerían Porque los utilizamos Para subirlos aquí Esta es la manera De subir nivel Bien Dicho esto Todos los objetos De nivel tres Para arriba Van a tener Lo que viene a ser La estadística principal Y luego las secundarias Las secundarias Son aleatorias ¿Vale? No porque te den dos veces Este mismo objeto Te tiene por qué venir Con el mismo ataque Y con las mismas Estadísticas secundarias Pueden variar Perfectamente En este caso Tenemos ataque 90 Porque recordamos Que la pluma Siempre da ataque Y luego tenemos Pues defensa más 15 Probabilidad de crítico Más 3,1% Y ataque más 4,7% Siempre que utilicemos Un objeto En un personaje Tenemos que ver Que ese personaje Que es lo que quiere Que es lo que le pide Ese personaje No es lo mismo Coger a Diluc Por ejemplo Que es un personaje Que va a hacer Daño Daño base bueno Y va a tener Un daño de efecto Por el ataque Que tiene con la espada A coger por ejemplo A donde tenemos Por aquí A ver si la veo Por aquí Por aquí Aquí ¿Vale? No es lo mismo Coger a ella Y decirle Tú que eres Daño por defensa ¿Vale? Por ejemplo No me acuerdo del nombre Se me ha ido el nombre A Noel A Noel No es lo mismo Ponerle ataque Porque Noel Lo que se basa Es en defensa Contra más defensa Tenga Noel Más ataque va a tener Entonces No tenemos que ponerle Objetos de ataque A Noel Si no Tendríamos que buscarle De defensa Porque es lo que más Recomienda Pero esto Haremos un vídeo Más amplio Un poco más tarde En el cual explicaremos Qué objetos coger Para qué tipo De personajes Y cuáles son los mejores Y peores Si hoy nos centramos Si nos centramos Perdón En lo que viene a ser Los artefactos Tenemos que Ya sabemos Cómo van los niveles Ya sabemos Cómo funciona el tema De subirlos de nivel De hecho incluso Vamos a probar por ejemplo A este de nivel 9 ¿Vale? Le vamos a dar a fortalecer Y lo tengo en nivel 9 Y quiero subir a nivel 10 Bueno pues le doy a auto añadir Y me sube la barrita Hasta aquí Pero no me lo completa Le doy a fortalecer Esos objetos desaparecen Y me sube la experiencia Le vuelvo a auto añadir Pero ya solo tengo Uno de nivel 1 Con lo cual Me mete un poquito Lo añado Pero no me sube de nivel Así que como de nivel 1 No me queda Vamos a ponerle Que use de nivel 2 Le vamos a ver Selecciona Correcto Le metemos un montón Y nos dice Que nos va a subir Toda la barra de experiencia Entera Que nos faltaba Más todo esto Hasta aquí Y nos va a subir un nivel Subimos el nivel Lo mejoramos a nivel 10 Y nos dice que de este objeto El ataque sube De 22,3 A 24,1 Confirmamos Y este objeto ya tiene Al estar subido a nivel 9 Tiene el ataque subido Tiene una defensa de 9,9 Probabilidad de crítico 3,1 Una defensa de 13 Y una vida de 239 Todo esto lo que les proporciona El objeto Creo que en base a objetos Como funcionan Como son Y Que nos dan Creo que está todo explicado Es decir No puedes buscar un objeto Con unas estadísticas concretas Salvo que sean La planta O sea la flor Que te da vida La pluma Que recordamos Te da ataque Y el resto son random Así que hay que buscar un poco Lo que tú quieres Si nos dan un objeto Más o menos Bueno Como puede ser este De 4 estrellas Y tú lo quieres con ataque Tienes que seguir farmeándolo Hasta que te suelten Este mismo objeto Con el ataque aquí arriba Porque este lo que nos da Es defensa En este caso Yo se lo he puesto a Noel Porque lo que buscamos con Noel Es tener mucha defensa Creo que queda todo claro Me he enrollado quizá Un poco más de la cuenta Sabéis que me gusta Hacer los vídeos concisos Y al pie 10 minutillos hablando de Estrellas Nivel 1 a 5 Estadísticas random En muchas cuestiones Esto de aquí abajo Va a ir subiendo Según subamos de nivel Y mi recomendación Es que siempre utilicéis Objetos de nivel 3 Cuando empecéis Siempre que podáis Y conseguís de nivel 4 Si veis que os interesan Solo es que sí Que tenéis que empezar a subir Vale No malgastéis en objetos De nivel 3 Salvo en una misión Que te pide subir A nivel 4 Varios objetos Que es por lo que Tengo yo aquí esto Y ya está No tengáis más prisa Esperad a niveles 4 Para subir Veis que las plantas No tengo yo ninguna subida Porque estoy esperando A tener una de nivel 4 No merece la pena El subirlo rápidamente Las de nivel 3 Porque creo que En el juego Se puede ir bastante bien Hasta conseguir objetos De nivel 4 Bueno pues ya que os he dado La chapa bastante bien Así que os dejo por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más tutoriales Adiós Chao Chao